Hola que tal amigos sean todos bienvenidos y pasen adelante Yo ya he manifestado mi desazón frente a la tecnología Una tecnología que podría ir más allá pero como está sustentada por el consumismo suele atascarse en lo económicamente provechoso A propósito la otra vez estuve viendo un documental que les recomiendo mucho y que se llamaba Obsolescencia Programada que narra como las grandes corporaciones se han ido poniendo de acuerdo desde los años 20 del siglo pasado para diseñar productos con una vida útil bastante limitada y así tengas que ir renovándolos en el tiempo que a ellos les conviene para que no se les caiga el negocio Hay muchos temas interesantes por ahí incluida la historia de la bombilla más antigua del mundo que fue un foquito que prendieron en el año 1890 y que aún sigue funcionando el día de hoy en una estación de bomberos en Estados Unidos De hecho puedes ver en vivo el foco por cámara web Te vas a aburrir de repente un poquito pero puedes tenerla como una curiosidad o un vestigio de una época en la que las cosas se hacían para que duren toda una vida Así como el cariño que yo les tengo Claro, eso sí, cuando no se quejan tanto por los anuncios En fin, estas son 7 paradojas que han venido ocurriendo desde el momento en el que la tecnología nos volteó la tortilla Número 1 Más le corremos a la tecnología, más dependientes de ella somos Según un estudio de conductas patológicas en internet realizado por la ONG Protégeles hemos descubierto que en Europa el 21.3% de jóvenes están en riesgo de convertirse en adictos a las nuevas tecnologías y de hecho el 1.5% ya lo es Esto quizás te puede sonar a poco pero dentro de no mucho tiempo significaría que de 10 jóvenes 2 estarán totalmente absorbidos por tu teléfono móvil como ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Despierta! Como si estuviesen poseídos por alguna droga y por supuesto con sus horribles efectos del síndrome de abstinencia ¿Se convertirá así la adicción a la tecnología en una nueva y quizás la más peligrosa patología mental del siglo XXI? ¿Incluso por encima de la depresión y la psicosis? No sé, de repente la solución está en tu corazón Yo he visto movidas medio hipster que buscan más bien regresar a las cosas más básicas o sea, a esa tecnología que recordamos con nostalgia Una encuesta realizada hace 4 años en Francia por Javas Media reveló que casi el 20% de la población de ese país vive desconectada y que la mayoría de ese porcentaje lo hace de forma voluntaria Junto a este fenómeno se empieza a hablar de una nueva tribu urbana llamada Desconectados que claro, no te plantea que borres del todo tu yo de las redes sociales, de internet pero sí que reduzcas tu participación en ellas De hecho, hace poco promovía junto a Desconexion el World Mobile Free Day que va a realizarse el día 15 de abril que constará de 24 horas en las cuales te vamos a invitar a pagar tu teléfono móvil para crear conciencia sobre la tecnodependencia y que también puedas reconectarte con la realidad o con la otra realidad, dependiendo de que tan conectado estés De todas maneras, me parece que cada vez es más común el rechazo a nuevos modos de conectividad Ahora mismo sale un nuevo dispositivo y ya no lo vemos como una monería como algo simpático, sino lo vemos con preocupación Bueno, pensamos, tenemos que asimilarlo porque si no se nos va a ir el tren Y cada vez renegamos así más de la tecnología y sin embargo, más dependientes de ella somos Yo recuerdo mi último trabajo donde todo el mundo me criticaba por no usar WhatsApp Y gracias a Zeus, que no lo usaba Porque si hubiese utilizado esta plataforma me hubieran estado mensajeando todo el día Esclavizado, un godín es más Número 2 Más pequeñas son las cosas, más caro cuestan Con la tecnología pasa algo extraño si la comparamos con otro bien comercial Por ejemplo, un pan Mientras más pequeño es el pan, menos te debería costar No obstante, un artefacto tecnológico, mientras más pequeño, más caro te va a salir Claro que con esto no me refiero a los nuevos iPhone que cada vez son más grandes o los televisores Me refiero más bien a los usos generales de la tecnología Por ejemplo, hoy con un teléfono móvil hacemos lo que 15 años atrás hacíamos con una de esas computadoras grandotas de escritorio Y lo que es más curioso, un teléfono inteligente de alta gama termina costando incluso más que una laptop ¿Cómo puede ser eso? Uno piensa, pero caramba, en un teléfono pequeño no entran tantos componentes como una laptop grande De hecho, se utilizan mucho menos recursos Número 3 Promovemos la tecnología para mejorar nuestras vidas Pero al fin, la tecnología nos destruirá Muchos científicos han reflexionado sobre el fin de la vida y cómo podría darse Así, algunos han considerado una variable de la ecuación de Drake En la cual se estima que una civilización inteligente Podría estar en capacidad de desarrollar tecnologías comunicativas Hasta que, eventualmente, deje de hacerlo La pregunta es, ¿por qué dejaría de hacerlo? La otra vez escuchaba en la conferencia de Neil deGrasse Tyson En la cual él concluía La tecnología en algún momento dejará de ser beneficiosa y podría llegar a ser destructiva Eso quizás es lo mismo que pensaban en 1947 los científicos atómicos de la Universidad de Chicago Cuando crearon el famoso reloj del fin del mundo Una especie de metáfora para saber qué tan cerca estamos o hemos estado del alocausto nuclear Si quieres saber qué tan cerca estamos ahora mismo con este lío entre Donald Trump y Kim Jong Solo nos separa dos minutos de la medianoche Nunca habíamos estado tan abajo desde 1953 cuando Estados Unidos desarrolló su bomba de hidrógeno Así que ahí están las señales de que en algún momento la tecnología se nos va a ir de las manos y nos va a superar Número 4 Más información disponible, menos informados estamos Cada segundo en Facebook se publican 41.000 posts En YouTube cada segundo se suben 10 horas de video En Tumblr aparecen 2.000 nuevas fotos En Internet en general se crean 57 páginas web Todo ello en solo un segundo ¿Te imaginas cuánta información se generó desde el momento en el que le diste play a este video? Claro, probablemente no lo consideres, o mejor dicho tampoco te va a despeinar Y es que se ha demostrado que la curva de atención es inversamente proporcional a la cantidad de información disponible Y eso explica por qué antes de leer las obras completas de Shakespeare prefieres entrar al Face a ver tus momos Número 5 Más contactos, menos amigos tenemos Hemos llegado a la era en que la palabra amigo por Internet ya ha perdido un poco su significado No sé tú, pero yo he visto gente que en la realidad no los quiere ni el vendedor de tacos Pero en el Face tienen como 3.000 contactos Y lo más curioso es que nunca se hablan De hecho el tipo tiene que andar con cuidado porque un día decide saludar a alguno de estos contactos Y le preguntan ¿Te conozco? Las plataformas virtuales son muchas veces como planetas desconocidos Así que mejor anda con cuidado y no saludas a tu mamá con esa foto No vaya a ser que se asuste y te bloquee Número 6 Más importantes nos creemos, menos cosas importantes hacemos Ya, esto es bien típico de nuestros días Y es que antes cuando comenzaba a masificarse la Internet por allá por mediados de los 90, fines de los 90 Había muchas páginas y luego blogs de gente que tenía alguna habilidad extraordinaria Gente que componía música de manera independiente Gente que pintaba, escribía, investigaba y tal Y eso era lo que en un principio te llamaba la atención Lo que te podía hacer famoso Hoy todo ese grueso de tareas se ha ido miniaturizando Primero a través del microblog Y luego con el apogeo de las redes sociales de imágenes En consecuencia, mientras en la prehistoria de Internet Compartir una tesis como, qué sé yo Un nuevo método para generar energía renovable Te hacía muy famoso Hoy en día, más me gusta vas a conseguir Solo publicando una foto tuya en el gimnasio Claro, eso sí tiene un buen físico, porque si no, creo que igual sería gracioso Y número 7 Mientras más avance la tecnología, más se asemeja la realidad que ya existe En algunos casos, lo paradójico de la tecnología es su esfuerzo para recrear cosas que existen ya en la realidad Con el objetivo de... Bueno, con el objetivo de nadie sabe Porque por ejemplo, ¿para qué inventar perros robots si es que ya tenemos perros reales? Que además son mucho más curiosos ¿Por qué recrear una pelea en un bar en realidad virtual cuando puedes tener una tú mismo? No, bueno, quizás eso no Pero igual puedes practicar algún deporte afuera En lugar de estar pegado del peso del FIFA 2018 Y todavía dicen, ¿qué gráficos tan realistas han salido? No, pues es que eso no se entiende Y no se entiende como que aún no te has suscrito a este canal Donde entre videos de entretenimiento como este También tocamos temas más serios que tienen que ver con la filosofía Con la historia, con las artes, con la literatura, etc Así que ya lo sabes, si te ha gustado mucho este video Puedes suscribirte abajo, aquí en el botón rojo que está arriba de la descripción O también me puedes seguir por las redes sociales Por Facebook, Twitter e Instagram Y si quieres saber un poquito más de mí También me puedes seguir por mi canal secundario Monitor Fantasma Blog El cual está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana Así que ya lo saben amigos Espero verlos en una muy próxima oportunidad Per áspera astra ¡Chao! Adiós ¡Gracias!